María Fernanda Villasmil. ¿Quién es esta señora? No es dominicana, es venezolana. Y los medios locales cuentan que es la última pieza, el eslabón que faltaba en el atentado contra David Ortiz. Pero es interesante porque esta noticia que no ha tenido mucha repercusión a nivel del patio, quizás por el tema de la tragedia, de la victoria. Sin embargo, cuando nos vamos a medios internacionales, nos percatamos de que esta nota como tal está tomando mucha cobertura. Esta joven está directamente conectada con el elemento que se encargó en República Dominicana de la parte ejecutoria del atentado contra David Ortiz, porque Víctor Hugo, que falleció hace un tiempecito, no hace mucho, fue encontrado con un disparo en la frente. A Víctor Hugo se le acusó en su momento de ser el autor intelectual. Aunque tenemos que decir, en honor a la objetividad, que luego en un juicio se le descargó totalmente de vinculación alguna con el tema David Ortiz. Por lo tanto, al menos en teoría, hace que se caiga de forma rotunda la versión, la hipótesis, la tesis, qué sé yo, de la procuraduría de que se trató de un error y de que el matarife en cuestión confundió a David Ortiz con una persona que tenía una deuda pendiente a razón de un asunto que se dio en prisión hace más de 10 años atrás. O sea, que Víctor Hugo, según la versión de la procuraduría, en tiempos de Jean Alain, tenía eso guardado durante todo este tiempo. Pero bueno, parece ser que nunca sabremos exactamente lo que pasó ahí. Pero ella está vinculada al elemento que contrató Víctor Hugo para ejecutar el asunto. Porque lo de Víctor Hugo era solamente la voluntad y la determinación de pagar para que sacase de circulación a un elemento X que estaba en el entorno donde estaba a su vez David Ortiz. Ella es la última pieza que faltaba y qué mal sabor, qué trago amargo cuando tú eres consciente de que el supuesto autor intelectual ya no está en este plano terrenal. Ahora, señores, esa nota, como ustedes sabrán, fue lo que terminó de poner en el mapa a César, el que solía abusar, a quien se le vinculó en su momento con el tema de David. Aunque más adelante, en una llamada que considero errática, en donde David Ortiz admitió que César, el que solía abusar, le mandó a través de un conocido en común una nota de voz para disculparse y desmintiendo que él tuviese algo que ver con ese tema. Tenemos que rememorar, para darle sentido a todo, que ellos eran vecinos en la llamada Blue Tower en San Chenaco. No recuerdo quién era que tenía el penthouse, si era David o si era César que tenían el penthouse ahí, en fin. Y que el morbo llevó a hacer una vinculación entre ambos, aunque quedó a modo de incógnito que buscaba César, el que solía abusar en la clínica Abel González, la misma noche que llevaron allí herido al Big Papi David Ortiz. Este tema va a ingresar al catálogo de Misterio sin resolver de República Dominicana. Así como quedó sin resolver lo de San Cristóbal y así como auguro que lamentablemente se quedará sin resolver lo que ocurrió recientemente en la victoria, forma parte de nuestra cultura la opacidad, la falta de transparencia, que lo único que hace es motivar a otros ahora y a futuro a precisamente armar también sus cambalaches. Y de ahí lo preocupante de todo este tipo de situaciones. María Fernanda Villasmil, Fernández Villasmil, venezolana que estaba en República Dominicana, atrapada por las autoridades. Y sería bueno que también se tenga ese espíritu de seguimiento de los temas cuando involucran a personas que no necesariamente son celebridades, que no tienen nombres sonoros. En una policía que no sé si usted lo sabe, no sé si usted se ha enterado de que a la Policía Nacional se le ha dado por orden del presidente Luis Abinader, carta blanca en cuanto a presupuesto para invertir en lo que sea. La interpretación que le doy yo a esto, cuando en estos tres años el presidente ha sido muy meticuloso con los gastos de la policía, la vinculo directamente a la problemática de la frontera, la vinculo directamente a estos hechos en donde se ha visto a nacionales del vecino país que le han respondido con violencia tanto a la policía como al personal de migración. Claro, el presidente no ha sido explícito en torno a qué le llevó a tomar la decisión de darle luz verde y carta blanca y a quitarle el límite al presupuesto de la Policía Nacional. Ni tiene por qué decirlo. Eso forma parte del poder, la discreción, el hermetismo, que solamente el presidente sepa la decisión que va a tomar y que el resto se entere cuando ya se ha decidido comunicar. Eso es poder, eso es parte del poder, ¿no? Que solo usted sepa lo que viene después y que el resto simplemente se atenga a las consecuencias. Pero, ¿qué lectura le doy yo? Bueno, parece ser que se ha cobrado conciencia en torno a la forma en la que se está reaccionando ante los estamentos de seguridad del propio país, en este caso de República Dominicana. Y lo conveniente es, por ejemplo, agarrar y dotar de esos teasers que usan en los países avanzados en donde se le apunta a la gente un corrientazo y ya inmóvil, inutilizado, neutralizado, como se llama. Ya, despachenlo. Es una acción que no compromete la vida de la persona en cuestión, le da un susto y permite neutralizarlo hasta que las autoridades hagan lo correspondiente. Porque, digamos usted, ahí vimos un video, por ejemplo, de un nacional del vecino del país entrándole a tubazos a un pobre policía dominicano. Y ese policía, teniendo su alma de reglamento, el pobre, en aras de no provocar un mal mayor, aguantó sus tubazos y no hizo nada. Cuando en otro país del mundo, por el simple hecho de amagarle a un policía, ya de inmediato, tan, 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 y salen de esa persona. Pero aquí, como los vecinos son la víctima, aunque las autoridades deberían aprovechar ahora. Deberían aprovechar lo que está pasando en Estados Unidos y lo que se le está diciendo, señores, a Joe Biden, lo que se le está restregando en la cara al presidente norteamericano en torno a la migración de los vecinos, que también están cogiendo para allá. Que se le está acusando de ser permisivo con la migración de los vecinos. Y lo que señalan los republicanos es algo que aquí tenemos también que tener en cuenta. ¿Y qué es? Bueno, que no se trata de refugiados. Se trata de que no hay forma de determinar si el elemento que entra es en verdad un individuo que necesita ayuda o no se trata más bien de un delincuente, de un criminal, de un sociópata. ¿Y saben qué? Tienen mucha razón. Entonces, a Joe Biden le están pasando factura con ese tema. Y nosotros tenemos que montarnos también en esa ola. Tenemos que tomarle la palabra a los republicanos en el Congreso norteamericano y hacer lo mismo tanto aquí en nuestro país. Y no ceder ante el tema este de que supuestamente son refugiados, cuando ni siquiera la propia ONU puede dar garantía de que se trata de un elemento indefenso. Pero que si fuese indefenso, tendríamos entonces que cargar más adelante con su ingratitud o su falta de tacto político. Porque con toda seguridad, esa comunidad de vecinos en RD, cuando se sienta como con peso, lo que van a hacer es tener la osadía y la imprudencia de reclamar en RD lo que nunca se le garantizó en su propio país. Oigan, qué despachatez. Reclamar en un país ajeno lo que nunca se le garantizó en su propio país, que ni siquiera los empresarios o los políticos le tomaron en cuenta para tal o cual derecho ciudadano. Por eso, no podemos ceder al chantaje del concepto de refugiado. Señores, cae la última pieza del caso David Ortiz, María Fernández Villasmil, venezolana. Después de esto, ya esperamos que... No voy a decir no fulano que coja... No, 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 porque el Big Papi tiene su estilo de vida y él lo ha comunicado y hace bien. Esa es la vida que a él le gusta llevar, una vida, digamos, en donde él sienta que puede compartir sin ningún temor. Vivir, o sea, vivir con temor no es una vida de calidad. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.